que nos acompaña en esta tarde media gris en Buenos Aires, Aldo Pesiles, CEO de MaxiRez. ¿Cómo te va, Aldo? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Gracias por el llamado. No, por favor, gracias por participar y, como digo, siempre donar parte de tu tarde hacia nosotros. Lo de número uno, no sé, pero bueno. Sí, 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 todos los empresarios son números uno. La verdad que es un gusto tener las herramientas, conceptos, tips, recomendaciones, algo, historia de cada uno de los que emprenden o emprendemos, que todos los que tenemos una empresa hacemos, siempre algo puede quedar para la gente. Así que esa es la idea, ser la caja de herramientas del empresario pyme y del emprendedor. Desde este programa nos gusta hacer eso ya hace seis años. Pero, ¿cómo viene el mundo de MaxiRez? Contanos cómo arrancaste con el proyecto, porque, bueno, desarrollo de software, desarrollo de software a tu parte desde los 90, ¿no? Desde 1990 que trabajaste en el desarrollo de software hasta llegar a esta empresa. Sí, sí, fue, no te digo por casualidad, porque yo siempre sentí que nací para programar, ¿no? Antes de tener una computadora y sin que nadie tenga una computadora a mi alrededor. Pero yo sentía esa pasión. Y, bueno, en aquel entonces yo terminé el secundario en la localidad de Mar de Ajó, la localidad costera de Mar de Ajó. Y, bueno, como era uno de los pocos, casi únicos de la zona que programaba, me convocaron y bien terminé el secundario para desarrollar software comercial. Y ahí empecé a desarrollar software para farmacias, inmobiliarias, supermercados, corralones, bueno, para el que aparecía, y en ese entonces que no había nada, todo el mundo necesitaba un software. Y en esa época también, que era mucho más básica la programación que hoy, podías tener un software ahí pequeño, pero eficiente. Yo lo hacía en 20 días, hacía un sistema. Claro. Hasta que, de cara a la temporada del año 91, la temporada de verano del año 91, entra el dueño de un restaurante, a esta casa de informática donde trabajaba, pidiendo un software para su restaurante. Bueno, nada, me explica la manera, lo que había que hacer, y se lo voy a instalar un 14 de enero del 91, y cuando se lo instalo, le digo, quédate tranquilo que yo me quedo, te ayudo a usarlo. Te enseño a usarlo y te ayudo. Lo que menos hicieron el dueño y todos los que estaban en ese restaurante es prestar atención a lo que yo hacía. Nadie me prestó atención, por ende, yo terminé utilizando mi propio sistema toda esa noche. Eran las temporadas doradas de la costa. Esa noche se hicieron 600 cubiertos, que era más o menos hacer cuatro veces el salón. Fue una locura. Y cuando terminó la noche, el dueño del restaurante me dice, ¿no querés trabajar de adicionista? Trabajar en el restaurante. El adicionista es el que utiliza el software y anota lo que los mozos van llevando a las mesas. Y bueno, lo primero que me pasó, muy curioso, fue descubrir que lo que había hecho era una porquería. Entonces, en la práctica, lo di vuelta completamente el software. Y bueno, tuve el resto del verano y esas noches largas que entraba a una mesa a la una de la mañana y se quedaba tomando un café hasta las tres de la mañana. Aburrido yo, me ponía a programar. Me ponía a programar a solucionar los problemas que había tenido durante la noche. Y así fue que desarrollé un sistema... Para gastronómico. Claro, claro. Claro, claro. Y usándolo vos mismo, digamos, o sea, lo aprendiste, o sea, lo programaste, te diste cuenta que tenía oportunidad de mejora, hiciste el MVP, digamos, y empezaste a cambiar y ahí salió el nuevo. Exactamente, exactamente. Hoy hay una disciplina que se llama UX. Claro. User Experience. Bueno, en ese entonces yo hice de UXer de mi propio software. Y bueno, al año siguiente yo me vine para Buenos Aires y empecé a estudiar licenciatura en informática en la UBA. Y bueno, fueron unos años donde trabajé de programador en otra empresa y siempre tenía mis enlataditos ahí en el bolso y cada tanto vendía algún sistema, otro, pero el que más yo lo miraba con cariño. Aparte, yo me enamoré de la actividad gastronómica, de la profesión de gastronomía. Así fue que, bueno, ese software yo seguí yendo a Mar de Ajo, a San Bernardo, en los veranos, y trabajaba utilizando mi software. Un año fue en una pizzería, otro año fue en una parrilla. Fui pasando inclusive por varios rubros dentro de la gastronomía. Hasta que, bueno, a los pocos años decidí directamente dedicarme a vender ese software en concreto. Y muy de a poco y de así, de la nada y uno a uno a uno, boca a boca, haciendo publicidad en una revista que había en ese entonces. Entonces, bueno, fui ganando clientes y ahí apareció el primer restaurante de renombre y la primera cadena. Pero así, vos decís, ahí empezó uno a uno, pero bueno, tenés más de 80.000 usuarios, 10.000 puntos de venta, La Cabrera, Kentucky, Gary, Don Julio, o sea, tenés un montón de marcas, de empresas conocidas, Habana, Bonafide, bueno, o sea, de Dashy, o sea, de todo tipo, de lo que es el mundo gastronómico, tenés unas marcas de primera línea y, bueno, como te decía, ya más de 80.000 usuarios y 10.000 puntos de venta. Tenés una herramienta súper potente. Más allá de otros rubros, porque no es solamente, vos desarrollás, no solamente para el mundo gastronómico, porque también si te piden de otros rubros, de otros verticales, digamos, de mercado, también... No, 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 nos hemos dedicado exclusivamente a la gastronomía. La gastronomía es un mundo maravilloso, donde hacer soluciones informáticas es muy placentero, porque realmente es todo un desafío, es todo un desafío la gastronomía, ¿no? Desde el control... Anteriormente trabajaste con farmacias, inmobiliarias, comercio mayoría, o sea, antes, digamos, ahora solo gastronómico. Exacto. Antes le hacía un sistema al que me pedían un software para lo que sea. Me pedís un sistema para tu programa de radio, para agendar a los entrevistados, y yo te lo hacía, ¿no? Todo a medida. Ese medida después se transformaba a veces en algún enlatado, ¿no? Pero a partir de que decido comercializar el software, el MaxiRest, el software para gastronomía, que es el que más expertise yo logré, el que más know-how logré, ahí empieza la carrera del software gastronómico, y ahí comienza la trayectoria del software gastronómico. Y a partir de ese entonces, solo vendí ese software y la empresa se formó para desarrollar y mantener y hacer evolucionar ese software. Claro. Y ahora estás integrando otras plataformas, o sea, serán de código abierto o no, pero vos sí integrás, bueno, o sea, mercado pago, pedido ya, o sea, vos a tu plataforma, o sea, o te podés, tenés interfaz para que hablen los sistemas, digamos. Exactamente, exactamente. Hace muchos años que tomamos... Ahí estamos viendo imágenes, perdón, ahora como generadores TV, es la radio que se ve, vamos viendo imágenes de ustedes mientras nos vas contando. Hermoso, bueno. Bueno, decidimos hace muchos años no desarrollar lo que otros hacen muy bien, y se dedica, y que entonces todo aquel, todo player que aparezca en el mercado ofreciendo soluciones para la gastronomía, bienvenido, y que desarrollen el negocio, y que brinden soluciones, y nosotros... ¿Hola? ¿Hola, hola? No sé qué... ¿No me escuchás? Ahora sí, ahí volviste. Ahora sí. Menos mal que me hiciste un gesto, porque si no yo seguía. Y bueno, nos integramos hoy con todo partner que aparezca, todo proveedor de soluciones informáticas, o no para gastronomía, principalmente y fundamentalmente informáticas, se interconectan con MaxiRest, ¿no? Claro, hoy MaxiRest habla con PedioShack, con Rappi, con MercadoPago, con todos los proveedores de plataformas, son de e-commerce, marca blanca, los que desarrollan menúes con el código QR, en fin. Sí, eso más la evolución, es un constante, es una constante startup. Claro, y estás en un proceso de mejora continua, ¿no? Porque todo el tiempo tenés que innovar, vos sos una... Obviamente te dedicás a la innovación, pero tu producto propio tiene que ser adaptarse a la experiencia, para que la experiencia sea óptima de cada punto de venta, porque no es lo mismo un Dashic que un Don Julio, no es lo mismo el Don Julio que otro tipo de una pizzería guerrín, pasando por la cabrera, son todos modelos de negocios que independientemente de que tenés un modelo probado, un producto probado, pero también tenés que adaptarte, me imagino, a las necesidades de cada cliente, ¿no? Sí, ese es el gran desafío y una de las mayores, no dificultades, pero responsabilidades que tenemos para el producto, ¿no? Cada cosa que le hacemos tenemos que darnos vuelta y saber que hay 10.000 restaurantes utilizándolo, 80.000 usuarios, entonces, bueno, hay que hacer las cosas con mucho cuidado y cada vez con más equipos de testeo, de análisis de calidad, y cada cambio es muy estudiado, pero sí, exactamente el sistema hoy lo adaptamos. Claro, y vos tenés presencia en Argentina, Uruguay, desembarcaron en Paraguay. Estamos desembarcando ahora en Paraguay, tenemos planes de seguir expandiendo a toda la región, el año que viene, para fin de año, esperamos poder estar entrando en México. Sí, sí, ese es el proyecto principal en el cual estamos trabajando hoy, que es el proyecto de internacionalización. Estamos, para llevar adelante ese proyecto también, estamos llevando adelante toda una reconversión de la empresa, un modelo 100% digital con todo el valor humano detrás, ¿no? Hoy nosotros somos una empresa, ya casi somos 200 colaboradores, y son muchas personas que hacen que MaxiRé sea posible en estas miles de usuarios que hay, y bueno, el desafío para seguir creciendo es seguir creando herramientas, simplificando procesos, agilizando pasos, y bueno, en eso estamos, ¿no? Y también estamos trabajando hoy fuerte en la gran información que manejamos, en la Big Data, porque, bueno, en esto de simplificar los procesos, ¿no? Podemos ayudar al usuario hoy, con Machine Learning y técnicas de inteligencia artificial, podemos ayudar a, por ejemplo, que cargue casi de manera asistida su carta menú, que pueda obtener los costos de acuerdo a recetas magistrales estándares, que pueda saber, que pueda conocer los precios máximos, mínimos, depende del lugar donde se encuentra, bueno, todas herramientas de Big Data que hoy hacen del negocio algo fundamental. Qué bueno, ¿cómo está constituida el área comercial tuya, para justamente prospectar y ir creciendo? O sea, tu cliente, obviamente, es el gastronómico, y cómo venden acá, y en los otros países donde ya tenés presencia, o pensás desembarcar, lo vas a hacer online, presencial, pero ¿cómo está armado el área comercial de ustedes? Sí, tenemos, por supuesto, sí, sí, hay un equipo grande de ejecutivos comerciales, que trabajan, es multidisciplinario, trabajan muy activos, o de manera receptiva, nosotros hacemos marketing digital, por supuesto, y después de tantos años de trayectoria, digamos que en Argentina es más sencillo, porque ya nos conocen, entonces, ya directamente se contactan con nosotros para ver de qué se trata, para ya hoy, poco demostración se hace también del producto, pero damos una atención personalizada, personalizada, si el interesado lo demanda, y así que bueno, ya te digo, este puede ser activo, receptivo, proactivo, y en el exterior estamos iniciando campañas, con campañas de marketing digital, y con presencia local siempre, a través de distribuidores, eso, eso, sí, sí, porque la gastronomía es un nicho que necesita, nosotros en pandemia nos dimos cuenta, todos digo, nosotros y la gastronomía, nos dimos cuenta que se podía operar de manera remota, se podía vender el software, instalar, implementar, y dejar listo para que sea utilizado, nosotros entregamos el software llave en mano, listo para que el gastronómico empiece a facturar, o a llevar la gestión, eso en pandemia para acá, lo hacemos siempre de manera remota, pero siempre estar localmente es necesario, sobre todo cuando hay problemas que exceden al software, pero que hay que ayudar al gastronómico a identificar el problema, si es problema de hardware, de cableado de red, de conectividad, en fin, para detectar esos problemas, a veces hay que estar físicamente, así que por eso es que en cada país donde vamos, donde estamos poniendo un pie, estamos haciendo acuerdos con representación local. Qué bueno, qué bueno, y esto que desarrollaste, viste acá en Generadores TV, y nuestra empresa que es Grupo Generadores, tenemos el propósito de ser la caja de herramientas del empresario PYME y el emprendedor, contanos un poco cómo desarrollaste distribuidores de tu producto, porque eso le ayuda a otro empresario que tal vez todavía no lo hizo, que está buenísimo tener distribuidores de un producto como el que vos tenés, que está perfecto, como hacen las grandes empresas también, los distribuidores de Microsoft, de Salesforce o de lo que fuere, o sea, MaxiRest tiene su red de distribuidores, desarrollaron canales que están... Claro, MaxiRest tiene su red de distribuidores en Argentina, que tenemos más de 40 distribuidores, y armando la red de distribución en Argentina, es como aprendimos y hacemos lo mismo en el exterior, y en nuestro caso es algo muy, es un scouting muy artesanal, por así decirlo, o sea, nosotros con nuestro departamento comercial nos dedicamos a identificar, a entrevistar, y a partir de que el negocio es win-win, empieza todo un proceso de formación, porque nuestro distribuidor no es un agente comercial simplemente, sino que tiene que ser un... muchas veces es un implementador o un consultor, entonces nosotros le damos toda una formación en lo que es nuestro producto y el alcance, para que incluso hasta en el momento de la preventa tenés que conocer de punta a punta nuestro sistema, porque como se adapta, bien dijiste, desde un local pequeño, un fast food, una dark kitchen, un delivery, a una cadena, de todo tipo de gastronomía, como se te ocurra, desde una panadería, hasta un restaurante high-end, de comida súper elaborada, bueno, tenés que conocer todas las... todos los features que tiene el software, y bueno, esa es parte del entrenamiento que nosotros les damos a los distribuidores. Es una tarea, es una gran tarea. hoy parte, gran parte de la tarea que tiene el equipo comercial, que recién me preguntaste, es eso, es entrenar distribuidores. Qué bueno, qué bueno. Ahora, hablando de equipos comerciales, le quiero dar la bienvenida a las buenas tardes a Guillermo Alijas, director de consultoría de Grupos Generadores, y también se suma para hacer algunas preguntas, y es columnista también de la radio, y digo, bueno, qué bueno tener a MaxiRest, y a Guillermo para hablar de ventas. Bueno, ¿qué tal, Juan? Mucho gusto. ¿Qué tal, Aldo? Un gusto. Sí, sí, súper interesante, además, disfruto la red de MaxiRest, en algunos emprendimientos personales que tengo. Me ocurre preguntarte algo, Aldo, porque me parece que, no sé si lo ves así, están hace mucho tiempo, la pandemia aceleró algún proceso, ¿no? Un proceso de digitalización de los medios gastronómicos, necesariamente, porque la pandemia lo golpeó, y ¿fues un salto cualitativo y cuantitativo en el uso de este tipo de software? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, hay otras cosas que están pasando en otras partes del mundo con los software gastronómicos, ¿no? Desde la autogestión, desde el pedido del cobro, todo. Digo, en un ciclo de vida del producto, bueno, ¿qué pasó con la pandemia? Como pregunto uno, y dos, ¿a dónde estamos en Argentina, en esto? Me encantan, muy buenas preguntas. La pandemia, sacando toda la parte negativa, por supuesto, todo lo que implicó, dejando de lado eso, aportó un salto cualitativo muy importante, muy importante, porque nosotros ya teníamos desarrollados todas las soluciones de digitalización que la gastronomía necesitó, sí o sí, en la pandemia, durante y después, ¿no? estamos hablando del menú digital, el delivery online, y entonces fue un acelerador del cambio cultural, ¿no? Vos hoy seguís yendo a restaurantes, muchos, muchísimos, que siguen trabajando con el menú en QR, el que no lo hace, porque valora mucho el soporte físico, y también está bien, ¿no? Lo tradicional. Yo siempre digo que, la tecnología aplicada en la gastronomía, tiene que ser, en la medida que cada gastronómico la desee, y por ahí, no todas las mismas soluciones sirven para todos los casos, yo qué sé, dispositivos para que el camarero te tome el pedido en la mesa, puede ser muy útil si tenés mesas muy distantes, de los puntos de elaboración, o de los puntos de, donde están las terminales de toma de pedidos, pero no necesariamente le tenés que poner una terminal de esas, a todos los camareros, vos podés poner a algunos camareros, a otros que vayan a la computadora, a otros que le hablen al cajero, y a otros que lo tomen, ¿no? Como que, que utilicen la tecnología, de la misma manera que sucede nosotros mismos, que un día decidimos usar mucha tecnología, y otro día no. La, así que la pandemia nos trajo eso, y bueno, como te contaba también hace un rato, a nosotros también nos permitió aprender que se puede, trabajar de manera online, que el servicio que nosotros brindamos completo, se puede ofrecer completamente de manera virtual, así que, eso también es lo que nos abre hoy las puertas, más fácilmente hacia la internacionalización. ¿Tenés algún ruido astronómico predominante, o no es necesario apuntar a determinado punto de venta? No, no, para nada, todo tipo, todo aquel que compre algo que se come, y lo tiene que vender, y ese, ese alimento sufre un proceso en el medio, y no necesariamente, porque un vino, por ejemplo, no sufre ninguna transformación, pero, pero, pero nuestro software, el, el, el know-how más grande que tiene es, donde la mercadería que vos compraste, no es la misma que vos vendés, donde en el medio se transformó. Y, no, 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 lo adaptamos para, para todo tipo de, de, de comercio, y de tamaño, ¿no? Ya sea, un localcito, o hasta un food truck, como una gran cadena, y, o, o un gran grupo gastronómico, que maneje muchas marcas, eh, eso, no, no, y bueno, ningún problema con eso. Y, no quiero dejar de, colgar la, la pregunta de Guillermo, respecto de hacia dónde va, el, el, el mundo, o dónde estamos parados en, en, en Argentina, eh, porque, con, con, hay, hay mucha tecnología, eh, rodeando lo que, lo que es hoy, nosotros, eh, somos, el, el, el core business nuestro, es el punto de venta, bien, nosotros estamos fuertes en el punto de venta, haciendo que todo suceda, hablando con pedidos ya, para que un pedido ingrese, y se cargue en el sistema Maxi Rest, y se emita la comanda, y se descargue el stock, haciendo que, hablando con Mercado Pago, para decirle, cobrar esta mesa, de este importe, e imputarla, cerrarla, etcétera. Y cada vez más, más soluciones, eh, la, la, los, los tótems, que, que ahora, también se empiezan a ver en otros países, bueno, y acá también, acá también, terminales donde el usuario va, y el usuario elige, lo que quiere comer, completa su orden, paga, y, después, espera, espera la comida. Sí, lo que se empezó a observar en los últimos tiempos, es lo que vos comentabas, la integración de plataformas, sea las de delivery, o de las, de las fitness, con el tema de pagos, y demás, en una integración bastante global, que es muy potente, ¿no? Porque estoy pidiendo, pagando, comandando, confirmando la cocción, confirmando el, el pedido que está, y tengo la, y, y lo que más interesante es poder ver la trazabilidad, eh, correcto, eh, online, los clientes que están diciendo, mi pedido está, me ha pasado, mi pedido está en la cocina, y uno se imagina que le están preparando la milanesa, o la ensalada, mi pedido está en viaje, imagina que están arriba de una bicicleta, arriba de una moto, eh, y lo de los tocas también se empezaron a ver, ¿no? A ver, pero, eh, te pregunto algo por ahí más loco, o sea, hoy el trabajo más importante es el punto de trabajo que son los restaurantes, los bares, o los, ¿podría llegar este proceso de integración a llevar a un proceso de anulación del punto de venta físico al público para ser transformado íntegramente en virtual? Sí, correcto, a veces yo digo, pero nosotros vamos a terminar no desarrollando el front de lo que es justamente facturar, ¿no? O sea, un sistema, un software tradicional de facturación, que es lo que hicimos toda la vida, hoy tranquilamente puede, eso puede llegar a estar resuelto por otro, entonces, ¿en qué, en qué va, termina siendo como, como si fuera una plataforma o un sistema operativo? El, el, es en la gestión de la inteligencia, donde terminamos actuando hoy, por ejemplo, un pedido que llega desde pedido ya, en MaxiRest, no se utilizó el front, no se utilizó el software de facturación, pero sí se utiliza toda la inteligencia de negocio que hay dentro del software, no es muy loco pensar lo que estás diciendo vos, para nada, para nada, de hecho, cuando, mirá, esta charla la mantuve con el founder y CEO de Clover, los tenés presentes, los aparatos que son, es la evolución del, del postnat, bueno, he visto, he visto algo, he visto algo de eso, bueno, nosotros, fuimos, la primera, y somos la única, empresa de software, argentina, ¿no?, del nicho gastronómico, argentina, que tiene desarrollado, un software, embebido dentro de los Clover, para el nicho gastronómico, por supuesto, que es la app de camareros, los camareros con un Clover, pueden ordenar desde ahí, ver la cuenta, y por supuesto, cobrar, bueno, con él manteníamos, mantuvimos esta charla, donde, donde el software, en un futuro, tenderá a, no, no, por supuesto, el software de punto de venta, va a tener que tener siempre, su propio front, porque vos vas a tener, inevitablemente, tenés que tener un tipo, y un cajero sentado, facturando, pero, muy probablemente, es, es, lo que se conoce como software tradicional, muy probablemente se use poco, porque va a provenir la venta, porque proviene de un, de un e-commerce, una venta proviene de un e-commerce, proviene del mismo dispositivo, del comprador, perdón, si tuvieras que, puedo meter una pregunta más, Juan, bueno, entonces, cerramos con la pregunta de Guillermo, no, te quería preguntar, el rubro gastronómico, en la Argentina, tiene un montón de aristas, muy particulares, ¿sí? Tiende a ser un, rubro, en algunos aspectos, un cierto, de cierta informalidad, en muchos aspectos, ¿sí? En el cambio de menú constante, proveedores que cortan sus, sistema de facturación, y más, si yo te preguntara, los dos o tres grandes desafíos, que implica, el desarrollo, o la implementación, de un software, gastronómico, en la gastronomía argentina, o sea, ¿cuáles son, los desafíos de tu empresa, para con el mercado? Bueno, el mayor desafío, históricamente, de la gastronomía, es controlar el stock, ese es el mayor desafío, después, está el desafío del control, de el, vamos a llamarle, robo, desperdicio, merma, todo lo que gira en torno a, donde la mercadería se va por otro lado, consumo interno, invitaciones, etcétera, 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 ese es un gran desafío también, bueno, después, hoy, después de tantos años, es como que, fuera de esos dos grandes desafíos, nada, después, el, el, un gran desafío también, para el empresario gastronómico, es poder, dedicarle el tiempo que necesita, un software, para poder explotarlo al máximo, que muchas veces, el gastronómico, tiene que estar, recibiendo un proveedor, tiene que estar, viste, hoy, la compra de mercadería, es un desquicio, hoy, mantener los precios, es un desquicio, entonces, no le va a quedar tiempo, para sentarse, a ver si la receta, está bien cargada, o el, el, el nuevo cocinero, si, ese es un, es un gran desafío, que, que bueno, es también un desafío, para nosotros, lograr hacer, las interfaces, y meterle inteligencia, de negocio, lo más posible, para que el gastronómico, tenga que, tenga, tenga un software, en un futuro, me encantaría, no sé, que el software, tenga inteligencia propia, que, con inteligencia artificial, en algunas cosas, estamos, cerca, que pueda llegar, a tener la inteligencia, de, autoprocesar compras, por ejemplo, este, hoy, no, no, muchos no cuentan, con la estructura, o el tiempo, no, de, de, de cargar las compras, de, nutrir al software, de información, para que después, esa información, se venga, en beneficio tuyo, no, si, si, la verdad que, es buenísimo, y tenés, claro, tenés, tenés todas las posibilidades, entre las recetas, las compras, cuando tenés, programas estandarizados, o recetas estandarizadas, y, usando la herramienta, correctamente, hasta definir los costos, y, y, el pricing, no, la venta, el costo, la contribución, todo, está buenísimo eso, y, obviamente, cuando es cocina, muy artesanal, de platos únicos, es más complejo, pero cuando hay un programa, estandarizado, y una carta, modelos, bueno, de franquicias, de menú, esto, la verdad que, es súper eficiente, Aldo, te súper agradezco, se nos voló el tiempo, ahora, vamos a quedar en contacto, en privado, a través de Martín, que es nuestro productor, que le digo que nos copie los whatsapps, así después, te vamos a invitar a unos almuerzos, que hacemos de empresarios, acá en Buenos Aires, y, espero que, que tu agenda lo permita, y, y, y nos conocemos personalmente, así que ahora, nos copia el mail, y el whatsapp, Martín, te mando un gran abrazo, y te súper agradezco, la, la participación, y bueno, que nos acompaña, este generador de TV, muchísimas, pero muchísimas gracias, a vos, y a Guillermo, por supuesto. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, un gusto enorme. Muchas gracias. bueno, bueno,